No hay problema, de traer comida a la pega es el aderezo de las ensaladas y por eso me compré estos tarritos pero compré esto y no podía no traerme esto Miércoles, hoy es Arturito instalado en su nuevo hogar, voy en una caminata muy muy tranquila y calmada es el radio y estoy con la Kitten, igual la supo bueno, si me ven yendo solo a la radio es porque esta vez si iré solo la guita se sentía un poco mal, así que decidí descansar y yo apoyo esa emoción porque se sentía mal porque estaba andando haciendo, seguiendo hasta tan tarde estamos de nuevo en A LOS LOCO RADIO hoy hay poca gente en día si, estamos a uno, a otra lo sorprendimos que se han puesto muy pa tu voz si, y no está tan A LOS LOCO eso es lo que pasa que anda ahí bastioncita? que bajé el mazo juego con viajero? con viajero compadre con cheto madre me estoy bugeando por la puerta recuerden entrar a la jajajaja y de un buedo a dejme lo que me lo he en el señaló es que no me dejaron mucho tiempo para grabar de vuelta a casa es que no me dejaron mucho tiempo para grabar de vuelta a la casa no, 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 no Como que tengo que hacerme cargo de muchas variables, la bicicleta, la cámara, todas esas cosas, entonces es como que me da la títer. Así que decidí salir un rato en bicicleta y no sé dónde diablos estoy. Definitivamente para mí andar en bicicleta y grabar al mismo tiempo es demasiado. Creo que me fui a dar una vuelta en bicicleta porque no sé de qué hacer el vlog hoy día, porque hubo un evento importante ayer y tengo una forma de ver cómo abordar esos temas, lo cual me dejó un poco sin saber qué hablar y no, 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 está sonando afuera. Si bien es súper bueno declarar las intenciones, hacer lo público y decir voy a hacer esta obra. Al final no vale nada si es que uno no la lleva a cabo. Como he hablado en otros episodios, no hacer lo que dijiste que ibas a hacer habla muy mal de ti y no quiero que mis acciones hablen mal de mí. Hay mucha chachara hoy, a veces es bueno que haya chacharas, pero no hay que dejar y perder el foco que lo que habla más fuerte son las acciones. Así que buen viernes, buen fin de semana, nos vemos en lunes. A ver, ¿qué es lo que más les gusta del vlog de SAUCE? A mí me gusta, Juan, que se muestra él. A mí me gusta, Juan.